Lo que has dicho de que esto es una bravuconada de Vox, porque vosotros los del PP sois una panda de cobardes que habéis permitido que esta situación llegue a donde ha llegado, porque habéis tenido todo el poder estatal, autonómico y local para hacer lo que os diera la gana y lo que habéis hecho es mantener el poder de la izquierda, porque estáis acomplejados de la izquierda y pedís permiso para vivir a la izquierda. Mira, yo era muy amigo en una determinada época en la que nos invitaba a Carlos Cuesta a su programa de la presidenta entonces de la Comunidad de Madrid. La presidenta de la Comunidad de Madrid que vivía, el programa era en el Quinto Pino, y ella vive en el centro de Madrid, digamos, y yo la llevo a Bancoche muchas veces, y ella, estoy hablando de Cristina Cifuentes, es una chica muy abadora, muy simpática y tal. Cristina Cifuentes, yo la dije, que me parecía una barbaridad lo que iba a hacer, ¿por qué es culpable de esto Cristina Cifuentes? Porque aquí, tanto si fuera importante, que lo es, y ahora te explico por qué, como si no lo fuera, vosotros en Madrid, el Partido Popular de Madrid, y Ciudadanos en Madrid, estáis compartiendo la idea de que los hijos son del Estado y no de los padres, estáis defendiendo eso, eso es lo que ha defendido, porque esta ley, esta ley de la izquierda, esta ley izquierdista, la implantó Cristina, la implantó el Partido Popular, no tenéis vergüenza. A ver, señores, que sois los culpables de que ahora mismo no estén defendidos por totalitarios. Un momento, no, no, por favor, no, no, señores, por favor, don Roberto, vamos a ver, pero si no tenéis lo que hay que tener, nunca lo habéis tenido. Señores, no, no, silencio, silencio.